Resumen de noticias, CNC provinciales. A los distintos sectores van desde préstamos a productores, ayudas económicas a hoteleros y gastronómicos, un programa para cosecheros, entre otros. Se incrementan los casos de COVID-19 en Chilecito, el departamento registra 240 casos activos, un paciente fallecido y 75 pacientes recuperados. Se inaugurará el matadero frigorífico municipal de Chamical, con la inversión realizada en acondicionamiento, refacción, ampliación y modernización, permitirá comercializar en toda La Rioja. Un auto se estrelló contra un comercio en Villunión, un joven de 22 años perdió el control de un Renault Sandero, que impactó con violencia e ingresó en un bar. La policía recuperó elementos que habían sido robados en Chepes. Este fue el resumen de noticias, CNC provinciales.